El juez atento, arranca a los competidores de la primera dominical en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna Big City Bain a tomar la punta, ataca J. Dainai, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Bernalinho, en el cuarto aparece el gigantón, el caballo Kalain, que viene pasando al tercero, en el quinto se queda Pure Cat, mientras que el ejemplar Canyon Crest número 2 ha quedado en la última colocación, corre a más de 10 cuerpos en el último lugar, domina Big City Bain, saca ventaja hasta de 3 cuerpos sobre J. Dainai, que está en el segundo lugar en 24-1, el primer cuarto de Mille, el favorito Bernalinho está en el tercero, Kalain está en el cuarto lugar por fuera, en el quinto Pure Cat, y continúa el 2 Canyon Crest en la última colocación, corre a unos 12 cuerpos del primer lugar, se defiende Big City Bain con Julian Couton en la punta, insiste J. Dainai para el segundo con la monto de Ben Román, en el tercero Kalain por fuera con Irving Orozco, en el cuarto Bernalinho con Armando Ayuso, al quinto intenta acercarse Pure Cat con Pedro Terrero, mientras que el número 2 Canyon Crest con Pablo Flores está en la última colocación, 48-4 para la media milla, domina Big City Bain a J. Dainai por la parte externa y sigue insistiendo, está solamente el pescuezo, en el tercero aparece Bernalinho junto a Kalain, en el quinto intenta acercarse Pure Cat, y continúa el 2 Canyon Crest en el último lugar, pasando a la punta J. Dainai, Big City Bain queda en el segundo, Bernalinho se lanza desde el tercero, en el cuarto Kalain, al quinto intenta acercarse el caballo Pure Cat, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gifila, J. Dainai está en punta, ataca ahora Bernalinho por la parte externa contra el puntero, Bernalinho por el centro, está desplazándose, va a la punta, vuelve al segundo Big City Bain, en el tercero J. Dainai, en el cuarto aparece Kalain, pero domina Bernalinho, vuelve el 1 por la parte interna contra el puntero, pero le gana el de Jonathan Wong, ganó Bernalinho, número 3, en el segundo Big City Bain, tercero Kalain, cuarto para el ejemper J. Dainai.